Buenas estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú, quien les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser el gobierno de Manuel Odría, que va a abarcar desde el periodo de 1948 a 1956. Ahora, hay que señalar aquí que el gobierno de Manuel Odría también es conocido como el Ochenio, ya que su gobierno va a durar ocho años. Iniciaremos hablando acerca del Ochenio de Odría, justamente lo que les mencionaba, de la siguiente forma. Hay que señalar que el escenario político previo al Ochenio de Odría no podía ser más propicio para un régimen autoritario. Justamente hago referencia a esto debido a que veníamos pues atravesando una crisis económica, debido al estado de emergencia que había provocado el gobierno del Frente Democrático, de José Bustamante, José Luis Bustamante, que había dejado pues prácticamente al Perú, había dejado paralizado al Perú, por así decirlo. Entonces, Odría, al ver esta situación, va a dar pues, o va a promover una sublevación, ¿no?, donde los sectores más conservadores en aquel entonces van a considerar que Bustamante pues era incapaz de mantenerse en el gobierno y apoyaron a un golpe militar. Y justamente pues este golpe militar va a ser liderado por Manuel Odría, ¿no?, quien va a dirigir pues esta sublevación desde Arequipa, donde va a derrocar a Bustamante. Hay que señalar aquí que había la sensación de que los civiles eran incapaces de mantener el orden social, debido a que los dos gobiernos anteriores pues no habían sabido manejar bien la situación. Entonces, vamos a ver que la población estaba un poco cansada, ¿no?, y pedían que se retorne lo que viene a ser que se vuelva, ¿no?, a los militares. Además, los sectores menos favorecidos se hallaban pues en un caos de ingobernabilidad en que la Constitución pues era letra muerta, ¿no? Es decir, que prácticamente no se hacía caso, ¿no?, lo que decía la Constitución. Entonces, vamos viendo pues en ese contexto que se va a asumir o se va a dar el golpe de Estado. Por eso señalo pues en ese contexto surge la llamada revolución restauradora con la que se va a inaugurar el tercer militarismo, ¿no? Pero para pasar al siguiente punto, lo que debemos señalar sobre respecto a las juntas de gobierno es lo siguiente. El llamado movimiento del 27 de octubre de 1948 de Arequipa estuvo regentado por Manuel Odría, ¿no?, y duró casi 20 meses durante los cuales se acusó al presidente Bustamante de romper con la legalidad, fomentar la anarquía y coludirse con el APRA por no aplicar a ese partido a una sanción drástica por los desórdenes en el país. Porque recordaremos que el partido aprista había venido siendo uno de los principales partidos en promover pues desmanes, revoluciones, no debido a que Bustamante se había negado a aliarse con ellos. Justamente pues por eso es que se surge, surge nuevamente pues este conflicto. Ahora, hay que mencionar que esto resulta paradójico, pues Odría había sido ministro de gobierno durante el régimen de Bustamante y no hizo nada, no hizo nada por restablecer dicho orden, ¿no? Entonces era un poco paradójico que él estuviese llamando, pues, lo que viene a ser esto a esta crisis a la que él denominó. Una vez en el poder, la Junta impuso el estado de emergencia, ¿no? Y la pena capital para los sediciosos. Es decir que vamos a ver que el Perú va a volver a entrar en una serie de conflictos internos, en una disputa por el poder, ¿no? Nuevamente. Tiempo después se hace, hecho pues tierra del estado de derecho y mediante la promulgación de una ley de seguridad interior, por lo cual se va a suponer la ley de la seguridad interior, por lo cual se suspendían las garantías constitucionales y se cerraba el Congreso. Es decir, sí daba un golpe de estado, ¿no? Donde se cerraba prácticamente el Congreso y no se dejaba, pues, él señalaba, ¿no? Que era, pues, inviable la situación en la que se vivía en el Perú. Ahora, hay que preguntar cuáles fueron las reformas económicas que se dieron en este proceso. Una de ellas se da en el campo económico, hubo, pues, un viraje hacia cierto liberalismo que trataba de mantener un equilibrio, ¿no?, de las finanzas del estado, especialmente, ¿no?, especialmente la, entre los intereses de los diversos grupos económicos del país. Otra de las reformas económicas, con tal propósito, los subsidios fueron eliminados. Se va a ejercer el control sobre las importaciones y el tipo de cambio, pero también se estableció el reparto de utilidades entre los trabajadores. Se va a intentar, se va a intentar tecnificar la economía, lo cual se trajo, pues, la misión estadounidense de Julius Klein, ¿no?, de restablecer, básicamente, la economía en el Perú. Pero no se va a llegar, o no se logra concretar. Ahora, las recomendaciones se van a fundamentar en análisis y estudios, ¿no?, de las realidades del primer mundo, y no partieron, pues, de lo que viene a ser, y no partieron de nuestra realidad. Esta misión planteó el libre mercado como mejor salida para la crisis económica del país. Aquí hay que señalar que Odría atendió varias de las recomendaciones de sus consejeros, como ellas, la va a suprimir, ¿no?, y estableció el libre cambio. También vamos a ver que anuló los controles y desentendió el equilibrio, desentendió el equilibrio presupuestal entre los más resaltantes. Entonces, ahí vamos viendo las cuatro reformas que se van a impulsar. Ahora, ya en el proceso de las elecciones, dada que hacia 1949, había un clima político tenso, pues la Junta Militar se había perpetuado en el poder, a la mando, obviamente, del general Odría. Esto llevó a cabo las reformas electorales polémicas, donde va a disponer que los cómputos electorales se hicieran en la misma mesa de sufragio, y restringió la acción de los jurados departamentales, estableciendo que solo revisarán, que solo iban a revisar por los resultados. Hay que señalar aquí que a esto se va sumado la fuerza política de oposición de la Alianza Nacional, dirigida por Pedro Beltrán, se va a declarar, pues, en receso, dejando solo en el camino electoral a Odría. Pero en sí, en la civilidad, no había, pues, alternativa al continuismo en el ámbito castrense tampoco. En dichas elecciones no se cumplió con la ley que determinaba que quien estaba en el poder debía dejarlo seis meses antes de participar en los comicios, ni con las restricciones a la participación de militares en las contiendas militares, perdón, electorales. Entonces, no se va a cumplir, Odría no va a cumplir con los mandatos que, o con los requerimientos que la ley exigía. ¿En qué consistió la Central de Asistencia Social? Durante el gobierno de Odría, el régimen de indemnización por tiempo de servicio fue consolidado y establecidas las gratificaciones por fiestas. El Ministerio de Trabajo fue creado en 1949 y por él se canalizaron los reclamos laborales. Es así que en 1951, Odría va a crear lo que viene a ser la Central de Asistencia Social que presidió su esposa para atender los problemas del niño y de la mujer. Es muy parecido a lo que hoy en día conoceríamos como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muy parecido, pero con un nombre totalmente diferente. Hay que señalar que este organismo, el Centro de Asistencia Social, expandió la actividad de los hospitales públicos y se va a dedicar también a la atención de los desastres. Cuando señalamos que fue una única dictadura, señalamos ante la presión, Odría pues bajó al llano, es decir, va a renunciar a la presidencia de la Junta el primero de junio de 1950, un mes antes de las elecciones, hay que decirlo. Entonces, la Liga Nacional Democrática presentó una segunda candidatura con el general Ernesto Montag. Odría acusó a Montag de conspirador y de estar secretamente apoyado por los apristas e inmediatamente fue apresado. Montag fue obligado a abandonar el país. Casi al mismo tiempo hubo pues una huelga general en Arequipa. La Liga Democrática fue culpada de todo, ¿no? El jefe de la plaza, coronel Mesa Cuadra, renunció y el representante de la Liga Democrática, Francisco Mostajo, asumió la resistencia civil. Es así que el control de la ciudad fue finalmente recuperada por el ejército, ¿no? Y de esa manera, pues, Odría llegaba al poder como único candidato. Entonces, por eso hablamos, pues, de una única candidatura. Es decir, que Odría renuncia para que puedan lanzarse a elecciones nuevamente, pero va a haber una serie de contradicciones en este proceso, ¿no? Lo cual, pues, va a hacer que hayan ciertas suspicacias respecto a estas elecciones. Ahora, ¿qué hizo durante su gobierno en salud, educación y trabajo? El gobierno de Odría estuvo orientado a cubrir las necesidades básicas de la gente. Hizo énfasis en la mejora del campo hospitalario mediante una junta de asistencia social. Ahora, durante su régimen se va a dedicar al sector educación donde el porcentaje presupuestal más alto del siglo, ¿no? Donde vamos a observar, donde el ministro del sector se va a preocupar por la formación de docentes, la mejora de sus salarios y la adaptación de infraestructura. Ahora, hay que decir que fue algo que podemos resaltar respecto a salud. Inspirado en parte por el gobierno de Perón en Argentina, Odría trató de equilibrar las restricciones económicas que el Fondo Monetario Internacional exigía con medidas como el otorgamiento de beneficios sociales a los trabajadores. Odría va a elevar, pues, e hizo obligatorias las indemnizaciones por accidente de trabajo. También hizo que el seguro social fuera obligatorio y construyó en todo el país. Y finalmente, ¿no? Se da lo que es el fin del onceño o del ochenio, ¿no? El escenario político y electoral de 1955, previo al ascenso del presidente Emanuel Prado, fue tenso y conflictivo. Hubo disturbios muy fuertes en Arequipa, donde el ejército asesinó a jóvenes manifestantes. En Trujillo, la coalición nacional dirigida por Manuel Mujica Cayá Gallo y Pedro Rossellos, se enfrentó con el Ápera en hechos violentos. Es así que Prado ganó las elecciones y fue presidente del Perú por segunda vez. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo la siguiente semana.